El deseo de su hermano es que la paz de Dios, nuestro Padre, y la gracia que es en el Señor Jesucristo, siga reinando en sus corazones. May the days of the Lord and His holy grace keep on reigning within your hearts. Dios que está bueno, me permite estar ya en una forma física delante de ustedes. El Señor que es tan bueno, me permite volver a estar en una forma física con ustedes, porque aunque estoy lejos, siempre estoy al pendiente de ustedes. Even if I'm far, I'm always worried about you, pero me da mucha alegría estar aquí. I feel a lot of joy by being here. Y quiero platicar con ustedes el inicio de una plática que quizás seguiremos el domingo. So, this is the beginning of something that maybe we're going to keep on speaking Sunday, para que, hermanos, meditemos un poquito acerca de la autoridad. We're going to speak about authority. ¿Qué es autoridad? Vamos a leer primeramente Marcos 11, 28. We're going to read in Mark 11, 28. Mark 11, 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesus was asked, with what authority you are doing these things, and who gave you this authority? Tomen asiento en el nombre del Señor. Please take a seat in the name of the Lord Jesus Christ. A ver, todos vamos a platicar. How about it is something that is necessary? En todo. En todo. En todo. What does it mean the word authority? Facultad, Derecho o Poder para Mandar o Gobernar Algo. The Faculty, The Right, The Power to Command or Govern Something. Es una facultad. ¿Qué es? The Faculty. Una potestad. Power. En la pregunta que le hicieron a Cristo, su respuesta nos hizo comprender que hay dos tipos de autoridad. En la pregunta que le hicieron a Cristo, con su respuesta nos encontramos que hay dos tipos de autoridad. Una que viene del cielo y la otra. ¿El autismo de Juan? ¿De dónde es? ¿Del cielo o de la tierra? Digo, ¿qué dos clases de autoridad hay? Hay dos tipos de autoridad. Una que viene del hombre, del cielo, y otra que es de los hombres. Y otra que viene del hombre. Es tan importante la autoridad, hermanos. Es tan importante la autoridad, que nosotros debemos de comprender el origen de la autoridad. ¿Nunca has oído un niño que cuando alguien que no es su papá le quiere decir algo y dice, ¿Usted no es mi papá para que no es su papá? ¿Has oído un niño que cuando alguien que no le quiere decir algo y que no le quiere decir algo y que no le quiere decir algo y que no le quiere decir algo? ¿Ese niño? A ver, eso y todo. ¿Qué él reconoce a ese niño? Que su padre tiene una autoridad. Es algo que lo reconoce la policía y lo reconoce que el padre tiene autoridad sobre el hijo. Aunque a veces el hijo quiera desconocer esa autoridad. Incluso si el hijo no quiere reconocer esa autoridad, Dios, que es de donde proviene toda autoridad, le da a los padres la facultad de gobernar a sus hijos. ¿Sí o no? Dios da la facultad de gobernar a sus hijos en sus hogares. Y los hijos deben de reconocer esa autoridad. Y las hijas, las hijas, deben reconocer esa autoridad. ¿Sí? ¿O qué sucede cuando en un hogar ya no se le respeta al papá? ¿It's going to be disorder? ¿Va a haber un caos? Dice una hermana, ¿It's going to be a caos? ¿It's going to be wrong? ¿Va a haber divisiones en el hogar? ¿There's going to be divisions at home? Por allá el hijo se va a ir. The sun will split. Porque dice, yo ya no quiero que tú mandes sobre mí. I don't want you to command over me. Pero, ¿qué se le está olvidando a ese hijo? A ver, ¿qué crees que se le está olvidando a ese hijo, hermanos? What is going to be? Pero, no solo que la autoridad. ¿Quién le dio a su padre la autoridad? Who gave the authority to his father? No fue un juez. A veces los jueces confirman la autoridad que tiene el padre. It must not be judge the one who gave him the authority. Sometimes the judges confirm that he has that authority. Pero mucho antes. Ya el padre estaba con ese derecho a mandar en su hogar. The father was with that right to command her home. Las autoridades que gobiernan la nación. ¿También Dios permite esa autoridad? The government in the world also. God has to do with that. No lo vamos a ver ahorita, pero Romanos 13 nos habla de eso. We are not going to read right now that. But Romanos 13 is telling us about that. Que todo hombre se debe de sujetar a las autoridades. That every man should be obedient to authorities. ¿Qué debe de hacer? Subjetarse a la autoridad. Porque no hay autoridad, sino la que viene de parte de Dios. There is no authority for you. The one who comes from God. Y está hablando de las cosas materiales. Está hablando de que impone la autoridad, trae una espada y todo. Está hablando de la autoridad humana. Speaking of the human authority. Pero que a un Dios en eso es el que interviene. Si nosotros nos ponemos a pensar. ¿Cuál es la única fuente de autoridad? ¿Cuál será la fuente de autoridad? ¿La Biblia? ¿Cuál es la fuente de autoridad? ¿La Biblia? Quiero preguntarte. ¿El hecho de que el presidente de Estados Unidos esté aquí, ya por eso no tiene autoridad? Ayúdenme. ¿Si tiene o no tiene? Pero él tiene autoridad, incluso si está en Washington DC. No necesita estar aquí, en este lugar, para que se cumpla la autoridad de lo que está dando como orden. La autoridad no está limitada a la presencia. Autoridad no está limitada a la presencia. Cuando el papá se va a trabajar, y aquí se está acostumbrando mucho por una semana. Aquí es muy común, ahora mismo, que por la falta de trabajo, los hermanos van a salir por una semana. ¿Eso quiere decir que el hijo no tiene nadie que lo mande? ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Porque se fue a Alabama, they weren't to Gringo to Alabama, a otro lugar, to other place? Y ya queda el muchacho a lo que él quiere hacer. ¿Siguen las reglas en el hogar? the rules in the house still on pero el papá anda trabajando y ya puede no ir a dormir a la casa because the father is working to bring food to that boy he can be out late at night ya se puede quedar afuera en la noche puede dejar ir a la escuela he can stop going to school no hermanos la autoridad del padre no se pierde por la distancia ahorita en la Santa Cena right now in the Holy Supper algunos padres van a ir hasta Guadalajara y otros no van a poder ir algunos hijos se van a quedar some of the sons are going to stay pues quiere decir que entonces yo soy libre la distancia por lejos que sea quita la autoridad del padre the distance even if this part will not take away the authority of the father y estamos hablando pues todavía dentro del humano and we're speaking still in the human way que Dios le da al padre la facultad de gobernar en todo que Dios le da al padre la facultad de gobernar en el hogar quiero preguntarte la autoridad de Dios tiene límites la autoridad de Dios tiene límites la autoridad de Dios tiene límites su potestad no hermanos decía mi señor Jesucristo our Lord Jesus Christ what's saying Hechos 1-7 si a mí me lo lee por favor Acts 1-7 somebody want to read He said to them it is not for you to know the times or dates that the father has set by his own authority su sola facultad a ver ¿quién es el único que tiene toda la facultad? who is the only one who has all facultad? ¿habrá algo que Dios esté limitado? is there anything in which God is limited? no todo lo que quiso ha hecho everything that he wanted he had done it y cuando a Cristo le preguntan de los tiempos de la venida y todo when they ask to Christ or the time ¿por qué le preguntan lo que el Padre puso en su a ver ¿en su qué? son la potestad son la autoridad en su autoridad nada más está Él es el único que puede decir en eso He's the only one who can speak about that entonces la autoridad de Dios ¿tiene límites? the authority of God has limits no hay límite para nuestro Dios la distancia a ver ¿no le estorbará a Dios la distancia? the distance will stop him from anything la grandeza de un hombre the greatness of a man que sea rey que sea poderoso que sea un monarca y quise monarca prince o king ¿podrá hermanos eso afectar a la autoridad de Dios? and that affect to the authority of God no way entonces hay quienes dicen que la Biblia es la fuente de autoridad there are some ones that they say that the Bible is the fountain of authority no la Biblia fue escrita con autoridad no la Biblia dio autoridad a los que le escribieron was not the Bible who gave the authority to God who wrote but God gave the authority for those who write Moisés antes de escribir los libros que él escribió ¿tenía autoridad o no tenía? tenía Moses before he started to write there was authority in him or not hasta para abrir el mar a ver hasta para qué even to open the ocean the sea estaba leyendo lo eso en la Biblia Moisés o todavía no estaba escrito he was not reading that in the Bible he was not reading era la voz de Dios toca y verás que se va a abrir and he touches and he opens grande autoridad tuvo Moisés o no great authority para que todo aquel pueblo lo obedeciera llegó a decir al Señor tú serás Dios para Faraón para Faraón el todopoderoso se llamaba Moisés aunque no le guste a mí que oiga esto y dice Exodus 7 en Exodus 7 el verso 1 y dice te he puesto por Dios para Faraón entonces hermanos era poderoso Moisés si o no muy bien ya dijimos que Dios es el todopoderoso Cádiz de oh my nadie lo puede limitar no va y con esta pero no lo vemos ayer hermanas jóvenes we don't see him aunque no lo veas él es el todopoderoso se le deberá de obedecer a Dios aunque no lo veamos porque eso no le resta autoridad imagínate un general imagine el género es hablando de la autoridad humana que si se pone detrás de una columna ya no tiene autoridad y saca la cara y entonces ya tiene autoridad medita lo que estoy hablando medita en lo que estoy hablando el general en el human way of authority es así algunos se quedan callados digo es así como sale la autoridad general o vean o no lo vean tiene autoridad they seek him or they don't seek him he has authority cuántas veces las órdenes son dadas a través de un comunicado que otro lo lleva y lo da por allá no tiene el general ni siquiera no tiene ni siquiera su voz they don't have even to hear his voice he sent a communicate and from there somebody runs to take it to the battle and says the general orders this el general ordenó y que debe de hacer el ejército the army must obey aunque no lo puedan ver even if they cannot see him no no en Mateo 28 el verso 18 matthew 28 verse 18 20 20 jesus came to them and said all authority in heaven and on earth has been given to me que dijo cristo toda la potestad en donde y en donde me fue dada a mi a ver Dios es todopoderoso y que le dio a su hijo amado Jesucristo Dios es almirado y dio a su hijo toda fuerza en la tierra y tierra tenía poquita autoridad Cristo o podemos decir tenía la autoridad de Dios porque la escritura nos dice que exceptuando al que le dio la autoridad todo está debajo de sus pies except the one who gave him the authority all authority was in and not with you tenía Cristo autoridad sobre el mal no oye a ver does Christ had authority things above the sea calmó las tempestades caminó sobre las aguas he walked above the waters and he calmed the tempest cruzó paredes he crossed walls sanó enfermos he healed people were sick y lo más grandioso perdonó pecados he forget sins sí y nada más le debían de obedecer cuando lo estaban viendo a ver hermanos only they should obey him when they were seeing him esos tres años que lo vieron y solo cuando estaba ahí delante de ellos tenían que obedecer ayúdenme only when they see him those three years that he was preaching only those three years when they were watching a king cuando él estaba exactamente en la calle donde tú vives y ahí estuviera delante de ti se tenía que obedecer cuando se tenía que obedecer lo que él decía every moment and all the time they most obeyed what he was saying viera o no viera su regla su ley era puesta con autoridad his rule his word was put without authority sí o no ojalá y mirá será que ayer que estaba yo en Puerto Rico y veía a los hermanos ancianitos uno de ochenta y todo que se animaron tanto que cinco recibieron la promesa no estaban así había mucha alegría el Hacero yo y claro porque no estaban viendo para acá digo they were singing face to face hermanos vamos a ir meditando en lo que estoy hablando meditando para mi speaking cuando Cristo se ocultaba de su vista de ellos aún así seguían su autoridad even when I was hiding from them his authority was there a ver otra vez su autoridad ahí estaba o no estaba que le dio él a sus apóstoles what he gave to his apóstoles les dijo por tanto yo le doy les dio la autoridad a sus apóstoles así como el Padre me envió a mí así yo los y wait a el Padre send me I send you él iba a partir pero los apóstoles también hicieron grandes cosas y apóstoles they did great things también tenían derecho de ordenar sí o no they have the right to give orders yes or no pastor Pablo fue muy claro en lo que escribía pastor Paul was very clear in what he was writing y aún llegó a decir aunque estoy ausente así es que cuando el apóstol Pablo andaba de viaje se acababa el asunto cuando el apóstol Paul was far se acababa la bendición del espíritu se acababa la alabanza se acababa el obedecer se acababa todo hasta que volviera a aparecer por ahí seis meses después six months later when he returned la autoridad del apóstol Pablo también es la autoridad que Cristo tenía se la dio reducida o se la dio completa y que fue incomplita también los apóstoles tienen la autoridad para el perdón de los pecados y apóstoles también tienen la autoridad porque es bíblico quizás alguien que escuche en el internet va a decir no es bíblico si es bíblico y cuando usted que me escriba y claro que es bíblico claro que es bíblico sobró y les dio esa autoridad el apóstol Samuel Joaquín Flores tiene autoridad y apóstol los dos Samuel Joaquín Flores tiene autoridad pero cuando él está viejo no cuando él está viejo no él no se le acaba la autoridad con la distancia para los hermanos de India para los hermanos de India su voz no hasta allá hay la misma autoridad es la misma autoridad si hermanos la autoridad del varón de Dios no tiene límites en este mundo el apóstol del señor fue enviado hasta los confines de la tierra all the way to the end of the earth he was sent without quality en la tierra y se abautizando será salvo y quiero que comprendas que la enfermedad corporal no les reduce la impunidad cuando el apóstol Pablo estuvo enfermo le digo que aún más potencia se perfeccionaba en él no se hizo débil el apóstol Pablo no se hizo débil por la distancia porque no se fue porque la distancia de la enfermedad o nada la autoridad que da Cristo es espiritual puede Cristo dar autoridad Christ can give authority fíjate es tan grande la autoridad de Cristo que es igual o es mayor que la de los ángeles is the same or greater the authority of Jesus Christ or the angels quien tiene más autoridad Cristo que un ángel si o no fue hecho poco menor que los ángeles pero después fue coronado en gloria con poder y gloria para que todos le obedezcan que el padre obedece por mayor razón nosotros tenemos de obedecer a un apóstol de Jesucristo pero nada más cuando él venga de visita only when he comes to visit Atlanta la regla que nos da sigue vigente si hermano de ahí ya se desprende comisiones que el apóstol da con cierto límite con that el apóstol gives but with limits en distancia en tiempo y en autoridad tiene límites as límites puede tu hermano sin permiso ir a India can I go to India without permission ni estos días que anduve en en Santo Domingo y anduve en Puerto Rico no puede mi propia iniciativa this day that I was in Puerto Rico and I was before that in Santo Domingo no no puede mi propia it was not from my own imagination por una autoridad propia que yo no no ¿por qué estoy yo aquí en Atlanta? ¿por qué estoy aquí en Atlanta? por una autoridad propia por el facultad que yo tengo por mí yo no tengo esa facultad de venir y decir hermanos vengo a cuidarlos y aquí voy a estar tanto tiempo a mí se me indicó no sé si me doy a entender es igual la autoridad de un pastor con la del apóstol es la autoridad de un pastor el apóstol la del pastor está limitada los más grandes pudiera ser una jurisdicción tu jurisdicción o un trabajo o el trabajo tu hermano tiene la autoridad de un diácono quiere decir que cuando se me asigne por oficios sagrados yo puedo celebrar un bautismo y hay perdón de pecados pero cuando se me indique when I receive the indication to do a sacred office then it will work tu crees que los que fueron bautizados allí en Puerto Rico y la que fueron bautizados santo domingo alcanzó perdón de pecados en santo domingo the one sister and five in Puerto Rico they received forgiveness of sin porque yo recibí esa autoridad para que ese día 23 de de junio hiciera bautismos en Guayama o sea era una autoridad limitada no sé si me doy a entender y la distancia no la debilitó la autoridad a ver me dieron la autoridad el hermano Rodney Lineman nuestro pastor distrital me dijo hermano va a ir a hacer esto y me lo dijo en Guadalajara ya para cuando yo en el avión se iba acabando la autoridad ya se había acabado no se acaba no en los límites que se me dio in the limits that I receive do not faint do not disappear do not get lower queda con la misma calidad está claro is clear what I'm speaking si hermanos salirse de ese límite es usurpar to get out of that limit is to take take something that you don't deserve take something that you are not supposed to take a place that do not correspond como los pastores o algo que andan bautizando sin tener autoridad like los pastores que están usurpando un lugar que no les quede a donde quiero llegar el día de hoy es decirles hermanos el hecho de que tu hermano salga no te da el derecho haya desobedecer las reglas que Dios acuesta el hecho que estoy aquí y que voy para hacer cosas que he order to do no desaparece la autoridad que por el tiempo que estoy aquí yo recibí una autoridad ¿o no lo consideras así? para estar al frente de ustedes to be take me care of you en donde estado me dice hermano me siento muy enferma por favor órale al señor si hermana y al día siguiente hermano Dios me pague por su oración pero yo estaba allá hermanos en Santo Domingo algo así en Santo Domingo es por su oración no impidió la distancia me habla el hermano Israel hermano como le hago hay esta hay esta hay esta situación que debo de hacer cuál ha hecho tú y hazle así hazle así pero hermano como va a hacer usted cargo de el que está hasta el otro lado del mundo mientras Dios por su apóstol me dé esa encomienda la distancia no cuenta a ver si me doy a entender la distancia no que en estos días tengo entendido que vino el hermano el salvador nuestro supervisor el profesor y yo pienso porque es uno de los cuidados que tiene el hermano Rodney el hermano Lee tiene mucho pendiente y de cómo está la iglesia hermanos hermanos salió ustedes deben de estar fieles no fue por lo que él llegó y habló lo que ya venía a lo que a lo mejor algunos ni lo oyeron pero yo sí noto el domingo no el domingo vi que estaba llenísimo yo me alegré este domingo hermanos no sé ustedes creen que nada más ustedes vieron para allá yo estaba viendo de allá para acá también cuando el hermano Julián estaba hablando yo veía los ejemplos sabía que había quienes estaban arriba y veía yo que no había huecos y a mí mi cámara echó unidad la cámara me mostraba muy bonita la iglesia yo no pude oír si estaban fervorosos o no ahorita me doy cuenta que no están están en la fuente ¿sabes? o decían de San Augusto así callado y yo quiero nadie yo digo que deberíamos estar alabando a Dios porque lo que te estoy hablando no lo van a oír en ningún otro lado porque esto le pertenece a la iglesia del Dios vivo y si alguien lo habla te lo van a decir habla como quien tiene pero no la tiene en el mundo ellos creen que tienen y gritan y dicen y scream and speak louder no hermano en la iglesia del señor la autoridad no necesita levantar la voz puede ser una voz muy suave aún una voz un poquito de alguien débil eterno pero pues el apóstol de Jesucristo tiene autoridad el apóstol nos dice gracias al pavir pavir el domingo con más calma vamos a hablar un último verso de ese last verse lucas 19 15 al 17 luc 19 19 verse 15 17 ese es el 17 aquel hombre iba a irse porque iba a recibir un reino y les dejó un encargo y les dejó un trabajo y cuando regresa encuentra que uno que tenía 10 que tenía dice 10 más ha hecho había ganado 10 mil buen ciego te voy a poner sobre 10 ciudades si no dijo aquel ciego pues como tú no estabas ya no tuve yo cuidado sabemos que eso es malo no sabemos tú sabes que no es así el hecho de que se vaya que nos están comentando las cosas no te exime de la autoridad las reglas del señor siguen en pie la iglesia del señor sigue teniendo oraciones y el domingo quiero darles testimonio desde febrero puerto rico está sin encargar puerto rico y en este tiempo esta es la segunda vez que tiene bautismos en esta es la segunda vez que tiene bautismos y si vieras como glorifican a Dios y si vieras como glorifican a Dios los jovencitos bien fervientes glorificando a Dios pensábamos como las personas que se han bautizado son de mucha edad de veras hermanos unos casos raros porque de ellos que casi no pueden caminar they were almost not being able to walk very old hermanos y que Dios derrama de su espíritu and God was giving his own experience cinco almas recibieron la promesa tú analízate en el fervor que está teniendo Atlanta ves que el hermano Carlos está no te quedaste ni un día sin encargado ellos están sin encargado they are without brother in charge por eso pidió al hermano este Rod y Lee que estuviera yo un poco más ahí con ellos están sin encargado hermanos es o no es mi deber no mi derecho mi deber es mi obligación animarlos viene la santa cena el Holy Spirit is coming si vieras como se están preparando ahí en Puerto Rico para ir a la santa cena ¿quieren casi todos ir a la santa cena? ¿quieren ver al Marón de Dios? ¿que no vas a poder glorificar si allá en tu casa andas mal? ¿que no vas a poder glorificar si allá en tu casa andas mal? si allá en tu casa andas haciendo si you are doing all the things in your house don't expect to be here with tears in your eyes and glorifying the Lord porque eso es una forma de vida que debemos de tener las 24 horas 24 horas a day we must have that feeling with heart de lo profundo de nuestro corazón Dios nos ayuda yo debería darme para decirle estoy muy contento de estar aquí I really tell you I'm very happy to be here pero Dios sentía la necesidad de hablar con ustedes está contento de ir a ayudar y de la escritura tengo mucha preocupación ahorita en India los muchachos están bien pero hermanos como el niño está enojado de John Bolsa manda a poder ok deberás hermano muy dispuestos a obedecer que le pongan el ejemplo a otros en el nombre de Jesucristo hagamos hermanos todo esto que se ha hecho para la gloria de nuestro Dios